bienvenidos amigos esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 31 del tiempo ordinario en el ciclo b el ciclo de san marcos pidamos el auxilio del espíritu santo de modo que este espíritu que inspiró la escritura que vamos a escuchar sea también el que guía nuestra mente y nuestro corazón para comprender el mensaje y luego por favor para vivirlo pedimos la intercesión de maría santísima porque vemos en ella la verdadera realización de lo que significa ser discípulo de cristo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve de maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén un poquito de contexto antes de llegar al texto estaremos escuchando un pasaje del capítulo número 12 de san marcos interviene como interlocutor un escriba gramateus dice en griego un escriba y este escriba interviene después de ver una conversación que cristo ha tenido con un grupo de saduceos los saduceos que no creen en la resurrección cristo les ha hablado con bastante claridad a los saduceos y mirando esa respuesta que les ha dado a ellos ahora se atreve a intervenir este escriba ese contexto es interesante porque claramente la pregunta que le hacen los saduceos y que no viene al caso en el evangelio de hoy es una pregunta de detalle mientras que el escriba trata de ir al centro al fondo la pregunta de él va a ser qué es lo más importante vayamos ahora sí al texto tenemos aquí nuestro pasaje del capítulo 12 versículos desde el 28 al 34 acercose uno de los escribas y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos Jesús le contestó el primero es escucha a Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo no existe otro mandamiento mayor que estos le dijo el escriba muy bien maestro tienes razón al decir que él es único y que no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios y Jesús viendo que le había contestado con sensatez le dijo no estás lejos del reino de Dios y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas por supuesto esta conclusión esta frase última pues alude a lo que decíamos en el contexto como los saduceos habían tratado de poner en ridículo a Cristo y como este escriba obtiene una respuesta tan clara del Señor podemos decir que el interrogatorio termina acerquémonos al texto en su lengua original como nos ha llegado acerquémonos y con el auxilio de ese Espíritu Santo que hemos pedido busquemos luz dentro de este pasaje que proselzón heis ton gramateon e perotes en autón poiaestín entolee proton panton prote panton proselzón es un participio que viene de proserjomai el verbo que por lo visto siempre nos acompaña erjomai es ir moverse proserjomai pros está indicando una dirección hacia adentro proserjomai es acercarse hacerse próximo caiproselzón y acercándose heis ton gramateon heis este término que sirve para indicar la unidad a veces se utiliza como artículo indeterminado en griego y a veces se utiliza para referirse a la unidad aquí la traducción al español nos queda caiproselzón heis ton gramateon uno de los escribas para nosotros eso sería lo mismo que decir una escriba hay esa particularidad del doble uso que tiene heis en griego se refiere a uno uno de los escribas gramateon está subrayado con ese color verde intenso porque es una palabra típica de la llamémoslo así del entorno social de los evangelios gramateos es el es el nominativo y está indicando un escriba por supuesto es la misma raíz de donde viene la gramática que tiene que ver con escribir escribir bien heperotesen heperotesen heperotao es preguntar entonces heperotesen es le preguntó autón pues se refiere por supuesto a cristo veamos como como lo presenta el latín dice ahí están tomando el unos precisamente en su sentido fuerte es decir está indicando está indicando que se trata numéricamente uno uno de los escribas en ese caso pues es como como un adjetivo ese uno pero heperotesen tenemos un auristo que indica en este caso pues un pasado simple le preguntó a él polla es femenino la la expresión el adjetivo es pollos polla pollon pollos significa originalmente de qué clase como a qué clase pertenece o de qué clase es una buena traducción creo yo que es la que está propuesta aquí cuál es polla estín entolé entolé genitivo entolés es una palabra clave dentro de este pasaje del evangelio porque entolé es el mandamiento es lo que ha sido mandado polla estín entolé prote prote que ha aparecido en otras ocasiones se refiere a lo primero así por ejemplo el protón es la primera de las partículas el protagonista es el que actúa principalmente o el que actúa primero protoevangelio es como el primer evangelio o el comienzo del evangelio protepanton paz pasa pan significa todo entonces cuál es el mandamiento primero de todos panton está en genitivo plural acercándose uno de los escribas le preguntó cuál es el mandamiento primero de todos este escriba quiere ir a lo fundamental quiere ir a lo central repitamos hay un contraste entre la casuística de la pregunta que hacen los aduceos en los versículos anteriores a este evangelio y este escriba que quiere ir realmente a lo esencial qué es qué es lo primero qué es lo principal ap ap respondió ap respondió jesús siempre le suena uno un poco raro ese modo de hablar del griego jesús como decir el jesús le respondió el jesús nosotros pues omitimos por supuesto ese artículo jos le respondió jesús respondió joti respondió que protestin el primero es primero que obsérvese que prote pues por supuesto está en femenino porque se refiere a entolé que ya dijimos que es palabra femenina en griego lo ordenado lo mandado lo primero que ha sido mandado es acue acue acú es escuchar acue israel ahí encontramos israel escrito en griego no acue israel escucha israel está citando aquí nuestro señor jesucristo el texto del deuteronomio seis ese texto que se recuerda a veces por sus primeras palabras en hebreo shema israel quiere decir escucha israel acue es exactamente lo que tenemos aquí acue israel el señor nuestro dios se entiende el verbo es el señor es nuestro dios joseos gemón gemón genitivo de geméis que es nosotros el señor es nuestro dios curios joseos gemón curios heis este vuelve a aparecer este heis que teníamos en el primer versículo es decir que el señor es uno curios el señor joseos gemón el señor nuestro dios el dios de nosotros curios heis estin el señor es uno observe que hay una proclamación de fe una proclamación de fe que se refiere a un hecho dios es uno dios es el señor dios es nuestro señor y dios es uno este es el corazón de la profesión de fe de israel se supone que los escribas eran precisamente los expertos en la ley al pronunciar la profesión de fe la típica profesión de fe jesucristo está inscribiéndose por así decirlo está radicándose por así decirlo en la fe de los padres en la fe que dios le ha dado al pueblo elegido está citando como repito está citando deuteronomio 6 ahora bien está muy bien el matiz que nos presenta la traducción al español aquí porque al decir se puede entender el señor es uno pero también como antes ha aparecido la palabra curios dice curios joseos gemón estén heis curios es como si dijera el señor nuestro dios es un señor es el único señor es la profesión fundamental de fe entonces el primer mandamiento empieza con la proclamación de la fe este es un hecho que dios es único este es un hecho que dios es nuestro dios a partir de ese hecho viene el mandamiento es lo que encontramos muchas veces en la escritura el paso del modo indicativo al modo imperativo el modo indicativo afirma un hecho en este caso el hecho es que solo hay un dios que él es el único señor ese es el modo indicativo y de ahí se pasa al modo imperativo lo que es propiamente el mandamiento es lo que encontramos en el versículo 30 el verbo es agapao agapao amar amarás amarás al señor tu dios amarás al señor tu dios es por supuesto ese pronombre en genitivo que está indicando que es tu dios y amarás amarás al señor tu dios ahora nos dice con qué clase de amor claramente se repite la expresión exjoles está en femenino porque todas estas palabras pues son femeninas las que vienen holos yo estaba acentuando mal es exjoles exjoles te escardías claro porque es holos holos quiere decir todo por ejemplo un holograma que es un holograma un holograma es una representación total por eso el holograma es tridimensional hoy se habla de terapias holísticas o de un enfoque holístico viene de holos este holos significa todo entonces un enfoque holístico es ese enfoque que intenta mirar como se dice 360 grados tener en cuenta todos los factores todas las dimensiones asomarse a la realidad íntegra de la persona o del problema también recordemos que la palabra católico viene de aquí es como si se dijera cat holos o cat holón catá significa según y holos está indicando la totalidad entonces católico literalmente lo que quiere decir es según la totalidad luego esto se interpreta de varias maneras según la totalidad del mensaje sea uno que cree en dios según la totalidad del mensaje que no rechaza unos u otros textos sino que toma la totalidad del mensaje luego también puede significar la totalidad o la universalidad de los pueblos porque el mensaje de la fe está enviado a todos los pueblos o también la totalidad del ser humano porque el reinado de cristo es como decía san pablo sexto en todo el hombre y en todos los hombres entonces qué clase de amor es el que está recordando aquí cristo en realidad citando a deuteronomio 6 como lo he dicho varias veces es un amor es decir de todo tu corazón aquí traducen con todo tu corazón ese ex pues es la misma preposición que indica la procedencia un amor que salga de todo tu corazón aquí traducen con todo tu corazón que venga de toda tu alma un amor que sea total finalmente holos pues lo que indica es eso que venga de toda tu alma un amor que venga de todo tu dianoya dianoya dianoyas uno puede reconocer lejanamente lejanamente la raíz la raíz es la propia del pensamiento de la mente dianoya es lo que tiene que ver con el pensamiento por eso dice aquí con toda tu mente y después un amor que salga de toda tu is 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 es es la fuerza pero es curiosa la traducción que encontramos la traducción que encontramos en latín cuando nos vamos a este versículo 30 dice amarás al señor tu dios fíjate que aquí se quedan con el ex realmente a mí me me gusta más la traducción más directa con el ex porque es como amar desde todo el corazón que todo en tu corazón ame a dios bueno en parte se entiende cuando se dice con todo el corazón el latín prefiere la preposición ex no utiliza cum sino ex 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 anima tua así traduce dianoya ed extota virtute tua y lo traduce por virtud la verdad es que en el mundo antiguo la palabra virtud virtus por ejemplo en latín alude a aquello que es fuerte en ti aquello en lo que eres bueno aquello en lo que te sientes firme eso es lo que significa virtus y la expresión is genitivo is hios alude también a eso que es fuerte en ti me llama la atención digamos esta es como ya una interpretación una pequeña interpretación me llama la atención que se hable aquí de lo que es fuerte en ti porque precisamente lo que muchas veces nos aparta de Dios es lo que a veces creemos que es fuerte en nosotros así por ejemplo una persona que se considera que se yo muy rica llena de bienes fácilmente cae en prepotencia cae en arrogancia de manera que aquello en lo que es fuerte le aparta de Dios o a veces una persona que tiene gran éxito social puede confundirse y creer que sus muchas amistades le garantizan el éxito y que no necesita de Dios o la persona que es muy inteligente y se siente fuerte sintiéndose fuerte fuerte en su talento fuerte en su inteligencia fuerte en sus conocimientos a veces se llena de soberbia y cuántos hemos conocido cuántos ricos y cuántos fuertes y cuántos hermosos y cuántos exitosos hemos conocido que terminan dándose la gloria a sí mismos y se olvidan de Dios entonces el enunciado repito esto es lo que viene de la proclamación de fe judía el enunciado es que lo que es más fuerte en ti ame más a Dios que no vaya a ser la fortaleza en ti o vaya a ser un pretexto o no vaya a ser ocasión de que tú te alejes de Dios esa es la respuesta que da Cristo pero añade algo deutera authaute deutera deuteros pues está indicando lo que es segundo así por ejemplo se habla en química del deuterio es como un otra forma de hidrógeno entonces deutera está en femenino porque en tole dijimos es femenino deutera jaute jaute significa esta femenino porque en tole es femenino este segundo o este en segundo lugar se entiende el verbo este este es el segundo o sea el segundo mandamiento agapeseis atención utiliza el mismo verbo el mismo que se había utilizado para Dios agapeseis cuirion tonzeon su exjoles descardías agapeseis había dicho antes ahora vuelve a decir agapeseis tonplesion su joseauton agapeseis amarás tonplesion su es una construcción rara para nosotros porque plesión es un adverbio un adverbio que indica lo que está cercano esto está próximo a esto otro para nosotros próximo es más un adjetivo próxima salida próximo problema es un adjetivo plesión es un adverbio pero el sentido es perfectamente claro tonplesion su el que está cercano a ti es decir el prójimo jos conjunción para hacer comparación joseauton agapeseis tonplesion su joseauton amarás al que está cerca de ti como a ti mismo y añade meitsuntuton meitsun o sea más grandes es un comparativo de mega más grandes más grandes que estos ale entole u kestin o sea la frase completa es otro mandamiento no hay que sea más grande que estos que sea mayor que estos esto nos nos invita a una pequeña reflexión yo diría de tipo espiritual una pequeña reflexión que puede parecer una pregunta infantil si primero nos ha dicho amarás al señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas con lo mejor que hay en ti es la traducción que preferimos amarás al señor con lo mejor que hay en ti con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas con todo tu ser entonces si así es el amor que le vamos a dar a Dios con qué amor amamos al prójimo es decir qué amor queda para el prójimo si todo el amor es para Dios parece una pregunta repito un poco infantil pero no es tan infantil este texto nos está enseñando y esta parte es propiamente de Cristo porque la confesión de fe propia de Israel llega hasta donde leímos antes es decir hasta amarás al señor tu Dios con todo tu corazón o desde todo tu corazón desde toda tu alma desde todos tus pensamientos desde lo mejor que hay en ti hasta ahí llega hasta ahí llega la confesión de fe pero Cristo añade de utera jaute este es el segundo el segundo mandamiento en griego femenino en tolé este es el segundo porque Cristo añade ese segundo esa es una pregunta y la segunda pregunta es si Cristo añade este segundo entonces ¿con qué amor voy a amar al prójimo y de hecho con qué amor me voy a amar yo si todo mi amor tiene que ser de todo mi corazón de toda mi mente si todo mi amor tiene que ser para Dios y por supuesto la única respuesta es que todo otro amor debe estar adentro del amor de Dios o como lo han expuesto tantos sabios doctores y predicadores yo amo al prójimo pero yo amo al prójimo en razón de Dios yo amo al prójimo dentro del amor de Dios si el amor que le tengo al prójimo o el amor que me tengo a mí mismo está por fuera del amor que le tengo a Dios entonces se trata de aquello que Santa Catalina de Siena llamaba el amor propio desordenado el desorden en el amor sucede cuando pretendo amar por fuera del amor que le tengo a Dios ahí es donde sucede el desorden ese es exactamente el desorden entonces quiere decir que el amor que me tengo a mí mismo ha de ser en razón de Dios y el amor que le tengo al prójimo ha de ser en razón de Dios es la única manera de que coexistan estos amores pero también viene la pregunta ¿por qué Cristo añade este segundo mandamiento? creo que la respuesta que podemos adelantar es porque uno puede equivocarse creyendo que ama a Dios de hecho hay un pasaje en el evangelio en que Cristo dice llegará el día en que aquel que os mate lo dicen los discípulos en que aquel que os mate creerá que le está dando gloria a Dios entonces el amor al prójimo se convierte como en señal o en indicador de si hay amor a Dios explícitamente lo dice la primera carta de Juan el que no ama a su prójimo a quien ve que no diga que ama a Dios a quien no ve en latín es el versículo 31 dice secundum est ilud el segundo es este diliges proximum tum es la manera como trata el adverbio que repito plesión que repito es un adverbio pues tan raro para nosotros usar un adverbio ahí no plesión entonces dice diliges proximum tum tanquam teipsum mayus orum aliud mandatum non est no hay un mandamiento mayor que estos y ahora el escriba que era maestro de la ley se convierte en discípulo la repetición que hace el escriba el gramateus la repetición que hace el escriba de las palabras de Cristo es la repetición típica del discípulo que le está recitando la lección al maestro es decir este es un pasaje bello en el que un maestro de la ley se vuelve discípulo de Jesucristo el autor de la nueva ley calleipen autojo gramateus y le dice el escriba calos ese calos que ya hemos encontrado otras veces que es palabra de aprobación de elogio literalmente significa bellamente perfectamente adecuadamente calos didáscale didáscalos es el maestro y ahí viene la didáctica enseñar entonces calos didáscale bellamente correctamente maestro epaleceyas eipes ahí está la contracción es como si dijera epialeceyas es una palabra de nuestra lengua griega que significa verdad epaleceyas literalmente sobre verdad sobre fundamento cierto la expresión de la traducción aquí no me gusta del todo tienes razón tienes razón suena como la aprobación del escriba a la palabra de cristo pero lo que el escriba está diciendo no se refiere a su parecer es muy fuerte lo que dice epaleceyas literalmente sobre verdad y este es uno de los casos uno de los varios casos que hemos encontrado en que la traducción al latín es un poco más fiel mira como dice la neovulgata y le dice el escriba bene magister bien maestro bellamente correctamente maestro inveritate dixisti epaleceyas eipes inveritate el escriba no está dando una opinión ni está dando una pura aprobación epaleceyas eipes en verdad dijiste o mejor dicho hablaste con verdad y recita la lección que es uno ahí no aparece el sujeto pero se entiende el sujeto el sujeto es curios hablaste con verdad que el señor es uno que él es uno y que no hay alos 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 pues significa otro y que no hay otro y que no hay otro y ahora viene esta palabra plen he visto una traducción al inglés que dice there is another besides him no hay otro junto a él la palabra plen es una preposición pues sí originalmente significa eso no es decir o puede significar eso lo que está como preposición es lo que está al lado lo que está al lado pero es que no se nos debe olvidar que plen también es adverbio y como adverbio lo que está indicando es algo así como no hay otro fuera de él no hay otro no hay otro sino él se podría traducir así entonces las palabras del escriba son y le dijo el escriba o gramateus calos bien bien didáscale bien maestro hablaste con verdad que él es único y que no hay otro como él y que no hay otro sino él son maneras como se podría traducir como se podría traducir depende de cómo se interprete si como preposición como adverbio creo que es más correcto en este caso mirarlo como está en la traducción aquí en el español no hay otro fuera de él o no hay otro sino él personalmente me gusta mucho aquello de no hay otro sino él porque porque está indicando el tono de una profesión de fe recordemos solo por dar un ejemplo la oración de la reina Esther no tengo a nadie sino a ti eso es lo que se está diciendo aquí no hay otro sino él esta no es una pura afirmación teórica sino que es eso es una proclamación de fe y continúa el escriba diciendo que hay tu agapan autón exjoles te escardías tu agapan agapan es un infinitivo del verbo agapao que es amar y que amarle exjoles te escardías entonces repite la serie exjoles te escardías que exjoles te sinesios ya vamos a ver que es sinesios que exjoles te sísios y que amarlo desde todo el corazón desde todo el sinesios sinesis sinesis está indicando está indicando la aquí lo llaman la inteligencia literalmente sinesis está emparentado con 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 nus nuevamente está emparentado con nus es como sinesis sinesis y literalmente es lo que se pone junto o lo que corre junto entonces sinesios alude esto es algo profundo alude a una característica de la inteligencia que es la capacidad de conectar cosas entonces pues lo traduce aquí como con toda la inteligencia exjoles te escardías cae exjoles te sinesios cae exjoles te sísios con toda la con toda la fuerza con todo lo que es fuerte en mí esa es la manera de amar a dios con todo lo que es fuerte en latín traduce en ediligere eum extoto corde ed extoto intelectu ed extoda fortitudine curioso que siendo la misma palabra de antes en un momento en el versículo 31 en el versículo 30 perdón tradujeron extota virtud de tua en latín en este versículo 33 traducen extota fortitudine la palabra para fortitudine es la misma palabra que traducen antes como virtute es decir es eso es lo que tienen las traducciones la misma palabra griega ya ves que te la traducen por dos palabras en latín aquí en español en ambos casos pusieron con todas las fuerzas pero acuérdate que ahí hay ese sentido un poquito ahí subterráneo pero real no y ese sentido cuál es el sentido es lo que es fuerte en ti aquello en lo que te sientes fuerte aquello de lo que te puedes enorgullecer y que incluso te podría apartar de Dios continúa el escriba recitando su lección y amar al que está cerca como a uno mismo esa palabra ya la habíamos encontrado es un adverbio de comparación de superlativo es más importante es más importante es más fuerte es más valioso interesante que la palabra holocautomaton que es que significa holocausto ahí viene de hecho la palabra holocausto también tiene el holos ¿no? porque holocautomaton quiere decir aquella víctima que se ofrece completamente que se entrega completamente vale más es decir que la la entrega total tiene que ser la entrega del corazón la entrega de la mente de la inteligencia de lo que es mejor en mí no la entrega total de un animalito ofrecido en sacrificio caicición cicía es el sacrificio la víctima vale más que todos los holocaustos y las víctimas literalmente lo cual está indicando que el amar es el verdadero sacrificio el holocausto era aquel sacrificio en el que se presentaba toda la víctima por eso el holos o holos perdón por eso el holos pero aquí lo que se nos está diciendo es que el verdadero holocausto es que tú entregues todo lo tuyo o sea la verdadera víctima que tiene que entregarse toda eres tú mismo Jesús confirma ¿no? caejó Jesús que había respondido con mente que había respondido con sensatez caejó Jesús y Jesús viendo que con sensatez había respondido a pecrice le dice ya hemos visto en otra ocasión Basileia es reino Basileos es rey Basileia es reino no estás lejos del reino de Dios y termina se cierra todo este capítulo diciendo tolmao es atreverse es atreverse nadie más se atrevió a preguntarle entonces tenemos a este escriba que ha tomado lo mejor de sí que es su conocimiento lo pone a los pies de Cristo lo pone de alguna manera ante el tribunal de Cristo como maestro y recibe esta preciosa preciosa enseñanza que también es para nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo